Buenos días con todos y todas los hermanos y hermanas Buenos días también a las personas que van a ver el video Así mismo, buenos días también a todos los pueblos A todas las regiones también Entonces Yo PCs También hisp sob Max La información a través de los templos La información a través de los templos Entonces, hoy aprenderemos cómo se escribe los números en quechua, cómo se pronuncia que asimismo también aprenderemos la diferenciación entre la escritura y la pronunciación del quechua, perdón, de los números en quechua en también otras regiones. Empecemos, hayarishun. ¿Cómo se dice uno en quechua de los cañares? Se dice huku. ¿Y cómo se dice uno también tanto en la variedad Changha y Koyao? Se dice huku. Huku. U, huku. ¿Y cómo se dice en la variedad del quechua casamarquina o Caxamarca? Se dice huku. Oh my God. Entonces, hay una diferenciación, hay una diferenciación regional, sobre todo en la escritura. Entonces, huku, huku y huku. Continuemos. Let's go. Let's go. Chisma. ¿Cómo se dice uno, huk, dos, ishkai, tres, quince y cuatro? La pregunta de mi nombre es cuatro. ¿Cómo se escribe y cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia cuatro? Taua. Y se escribe Taua. Oh, bingo. Bingo. Hasta ahí todo el mundo sabe que el cuatro es Taua. Taua. Y pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia y cómo se escribe en la variedad del idioma de los cañares? ¿Cómo se dice? Se escribe chunca. Oh, sorry. Chuscu. 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 Perdón. Voy a hacer una mezcla. Se dice chuscu. Cuatro chuscu. ¿Cómo se escribe? Dame un tiempo. Chuscu. Chuscu. ¿Cómo se pronuncia cinco? Picha. Seis suhtan, siete hanchis, ocho pusach, nueve ishku. Y ¿cómo se escribe y cómo se pronuncia el número diez en el techo? I don't know. No sé. Chusca. Oh, bingo. Chusca. Sí. Chusca. Diez. Pero ¿es el idioma de los cañares? Chusca. ¿Será lo mismo? No. Se escribe chunca. Chunca. Se pronuncia chunca. ¿Y cómo se escribe? Chunca. Oh, so. Tengo quizá una fea letra. Chunca. Continuamos. ¿Cómo se pronuncia once? 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 30 15 40 50 60 70 80 90 90 50 100 20 21 21 22 22 23 22 y cómo se pronuncia cien en el idioma de los cañones a conocer a cien I don't know no sé se escribe Pachac se escribe Pachac se pronuncia Pachac Arab Pachac cómo se escribe se pronuncia Pachac, pero cómo escriben los demás cómo escribirían los que no pertenecen al norte o sobre todo a cañones cómo escriben Pachac Pachac se escribe de esta manera Pachac así bien, muchas gracias esto es todo acerca de los números en la variedad del idioma cañones la pronunciación y también vimos algunas diferenciaciones que existen entre la escritura y la pronunciación del pecho Chancocoyau y cañariz paixi añai paizuma pa zonqui no sé muchas más pachas 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 Gracias por ver el video.